¿Estás cansado de intentar perder grasa sin éxito? ¿Te sientes frustrado y confundido por tanta información contradictoria? En este vídeo, te daremos 5 consejos útiles para perder grasa de manera efectiva y saludable. El primer consejo es hacer ejercicio regularmente. El ejercicio te ayuda a quemar calorías, aumentar tu metabolismo y tonificar tus músculos. No es necesario que pases horas en el gimnasio, simplemente encuentra una actividad que te guste y hazla con regularidad. El segundo consejo es comer alimentos saludables. Una dieta equilibrada y rica en nutrientes te ayuda a mantener un peso saludable, aumentar tu energía y mejorar tu salud en general. Evita los alimentos procesados, los azúcares refinados y las grasas trans. Locutor, el tercer consejo es dormir lo suficiente. El sueño es esencial para la recuperación y el crecimiento muscular, así como para mantener un equilibrio hormonal adecuado. Intenta dormir al menos 7 a 8 horas por noche en una habitación oscura y silenciosa. Intenta dormir al menos 7 a 8 horas por noche en una habitación oscura y silenciosa. Intenta dormir al menos 8 a 10 horas por noche en una habitación o 10 días a o 5 minutos cuando estaramos más Sweet. Ingres bien al menos 7 minutos. Gracias por ver el video